Las personas que compraron hace un año Builderol en plan de 49 siguen teniendo los mismos beneficios. Así llega el plan de 69 o así llega cualquier otro plan. Builderol les respeta su antigüedad, ¿ok? Incluso hubo una época en donde nosotros pagábamos 100 dólares y pagábamos 29 dólares mensuales. Todavía las personas que pagan 29 dólares tienen el mismo beneficio de las de 49 y las mismas del de 69. Y eso hace como dos años atrás que sucedió, ¿no? Entonces Builderol respeta la antigüedad y le deja los mismos privilegios. Son privilegios. Entonces esas personas que compraron en ese entonces esa promoción con el plan de 29 siguen pagando 29 y disfrutan los beneficios del plan de 69. Y las que compraron en el plan de 49 antes de 4 de julio del año 2019 también siguen disfrutando de los mismos beneficios de las que tienen el plan de 69. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!